El tema de hoy lleva por título Crece espiritualmente y desarrolla una vida santa para Dios Ustedes saben que toda verdad es paralela De la misma forma que ocurre en la parte física ocurre en la parte espiritual Un niño nace y si ese niño está sano Lo lógico es que comience a crecer Con el crecimiento viene el desarrollo El crecimiento de un niño se mide por el desarrollo que tiene el niño Para ver la diferencia entre crecimiento y desarrollo voy a darles algunos ejemplos A un niño rápidamente comienzan a crecerle los dientes Al crecerle los dientes tiene que desarrollarsele algo especial Se le desarrolla la capacidad de variar la alimentación y de comer cosas que antes no podía A Judá traté de entretenerlo un día con mi dedo meñique y lo chupó muy lindo recién nacido Después traté de hacerlo y me hizo pegar un grito que tuve que hacer fuerza para no pecar Porque los dientes que le habían crecido le desarrollaron otras habilidades A un niño le crecen las manos Y cuando le crecen las manos debe desarrollarlas hasta que pueda agarrar con ellas Y debe crecer la mano pero se debe desarrollar la capacidad hasta de comer por sí mismo debido a ese desarrollo de su mano ¿De qué le sirve a un niño tener sus manos en movimiento si no es capaz de comer con ellas? A los 30 años todavía la mamá le está dando con una cuchara la comida Creció pero no se desarrolló Cuando las piernitas les crecen Las piernitas de los niños son muy bellas Uno de esos gorditos en los muslitos Yo no sé si se le hagan como antes de mordérselos Pero esas piernitas van creciendo y van agarrando fuerza Si crecen adecuadamente después de los 7, 8 meses va a querer gatear Y si siguen creciendo se va a desarrollar que va a querer pararse Y si siguen creciendo va a aprender a estabilizarse y a desplazarse ¿Qué pasaría si un niño le crecen sus piernas pero nunca camina? ¿Qué pasa si un niño crece sus piernas pero nunca camina? Tiene las piernas y las mueve Pero lo llevan cargadito de un lado a otro para que no sude mucho el nene Pues ese nene no se desarrolló Lo mismo ocurre con el lenguaje Los niños comienzan a desarrollar sus primeras palabras Nosotros lo estamos viendo con nuestro Judá Que echa cantaleta hasta las 4 de la mañana y levanta a predicar Usted ya nos alegra o que dice Dice la palabra más bella que puede decir que es papá Pero sí, dice mucho más la otra mamá Ya dice agua Ya dice bye Hola Y cada que saca una palabrita uno se quiere morir de la felicidad Ese es el crecimiento de su lenguaje Pero él tiene que desarrollarlo Porque eso fue dado para que él se comunique No para que le haga alegrar los días al papá Si el niño comienza ya a hablar Y no se comunica Habrá crecido pero no se habrá desarrollado Deben un down payment ahí que le voy a decir una Su hijo aprendió a hablar Ya creció Pero si usted todavía hace lo que él dice cuando hace así Es porque su hijo no se desarrolló y usted no lo dejó desarrollar Es porque su hijo no se desarrolló y usted no lo dejó desarrollar Usted tuvo que haberle obligado a que expresara lo que quiere con la boca Para que lo creció le sirva para su desarrollo Usted tiene que desarrollarlo para que lo que él quiera expresar Usted diría con su boca Esa es la razón por la cual muchas personas después de los años se casan Y todavía siguen hablando con la mala cara y con la Dígale a quien está a su lado Falta de desarrollo No, no, un dedito así Yo tengo un hecho a reírme también Yo me he vuelto muy serio en los últimos días La regla es sencilla Todo lo que crece en nosotros Debe desarrollar nuevas posibilidades Esa misma regla hay que aplicarla a la vida espiritual Todo lo que tú recibes en tu crecimiento espiritual debe desarrollar algo en ti Si con el paso del tiempo Tú no creces espiritualmente algo está mal Pero si creces espiritualmente Y no te desarrollas Estás peor Porque te volviste un religioso ¿Qué es un religioso? Alguien que creció Pero no se desarrolló Conoce la Biblia Sabe los versículos Sabe el comportamiento evangélico Pero no ha desarrollado el carácter de Cristo Quien cuenta con todo lo necesario y no lo hace está en una crisis de desarrollo Todo lo que está vivo debe crecer Y todo lo que está vivo debe desarrollarse Salvo que esté enfermo Tal vez porque Salvo que esté enfermo O que ya esté en el camino de su desaparición Está decreciendo Yo estoy vivo Ya no crezco Porque llegué al pico de mi desarrollo físico Y de ahí voy a ir de para abajo Pero escúcheme Eso es con el hombre natural Con el hombre espiritual Hay algo que dice la palabra El hombre natural está expuesto a crecimientos que los llevan a picos Y después de que llegue a ese pico Comienza de para abajo Pero mire lo que dice Pablo En el texto que leíamos ahora Segunda de los Corintios 4.16 Por tanto Puedes seguirlo en su pantalla Por tanto no desmayamos Antes Aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior no obstante Se renueva de día en día Entendemos que nuestro cuerpo Vaya perdiendo fuerza Pero espiritualmente El hombre interior Le tiene que ocurrir Totalmente lo contrario Debes ir creciendo Más y más Internamente Conforme te acercas a Dios Un creyente Que no se desarrolla Está enfermo O puede estar muerto O sencillamente no ha nacido ¿Me está entendiendo eso? ¿Me está entendiendo eso? Hay gente que viene a la iglesia Asiste a la iglesia Conoce todo lo de la iglesia Pero siempre son los mismos Una de dos O está enfermo O está muerto O nunca nació O sea Lo que tenemos ahí es Un espejismo humano Es como un fantasma espiritual Que no existe en el espíritu Solo vemos entre las sombras Lo que hace humanamente Pero espiritualmente No tiene vida ¿Qué es el crecimiento espiritual? ¿Qué es el crecimiento espiritual? Es el proceso De volverse más y más Como Jesús No es el proceso De conocer El mover de la iglesia No es ni siquiera El proceso De conocer la Biblia Crecer espiritualmente Es parecerme a Jesús Cada día más Cuando tú pones tu fe en Cristo El Espíritu Santo Que comenzó la obra Te quiere llevar a la estatura De su Señor Que es Cristo Tú recibes a Jesús Y naces de nuevo La obra del Espíritu Santo Es llevarte a crecer Hasta que se desarrolle La imagen de Dios en ti ¿Qué es la imagen de Dios en ti? Es que cuando los hombres Te vean Imaginen que están viendo a Dios Está con muy alta la varita ¿O qué? Pues es el que Dios Quiere hacer en nosotros Queremos a la estatura de Jesús Dígale que está a su lado Hermano O dígale amigo O dígale amigo O friend Si es colombiano Por ahí gale parce Cualquier cosa dígale Pero que lo atienda Whatever Dígale Tú eres la humanización de Jesús Escuche, dile Tú eres la humanización de Jesús Todo lo que se parezca en ti A Jesús Es crecimiento espiritual Y todo lo que se parezca a ti Es retroceso El principal enemigo De tu crecimiento espiritual Es la palabra Yo Cada que dices Yo soy Estás diciendo Que Él no es Y la clave es que Él sea Por eso los hebreos Nunca pronuncian la frase Yo soy Pero Jesús vino a romper Ese celofán Esa cobertura Y Él comenzó a decir Yo soy Yo soy Yo soy Y Él es por el Padre Que vivía en Él No es que Jesús Era el carpintero Es que Dios Estaba dentro de Él Tu crecimiento espiritual Necesita acoplar En tu vida La identidad de Cristo Y para eso Necesita pulverizar La tuya Dígale que está a su lado Estás condenado a muerte Dígale si quieres desarrollarte Estamos levantando una generación Diga conmigo Una generación Esta generación No solo se va a desarrollar Sino que va a saber distinguir Cuando alguien no ha crecido Ni se ha desarrollado Toda persona que diga Yo, yo soy Yo fui Estás enfermo No has crecido Mucho menos te ha desarrollado Porque cuando tú te desarrollas Es Él es Él es Él es Porque cuando tú te desarrollas Es Él es Él es Un gran aplauso Aplausos al Señor Vamos a mirar Que es el crecimiento espiritual Y vamos a mirarlo Como lo dice el apóstol Pedro Segunda de Pedro Uno Del tres al ocho Vamos a ir leyendo el texto Y vamos contando El proceso del crecimiento espiritual Como lo describe Pedro Me gusta Que sea Pedro Quien nos habla Del crecimiento espiritual Porque Jesús Se ocupó En Pedro De hacer varias cosas Importantes Primero Se paró De una vida normal Era un pescador Segundo Le prometió Un destino profético Tercero Lo posicionó Cuarto Lo vio fallar Quinto Lo levantó Y sexto Lo confirmó Eso nos dice Que Pedro Es una persona Parecida a nosotros Al menos a mí Cuántos identifican Con la humanidad De Pedro Este hombre Nos va a explicar Cómo es que se crece Espiritualmente Les leo Versículo 3 Puedes seguir en su pantalla Todo el texto bíblico Que voy a ir leyendo Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Yo necesito que usted Hoy apunte Acá Dedito así Apunte Y diga Que entre Diga que está a su lado No me saque de onda Que esta vaina Necesito entenderla bien Aquí si te despistas Te pierdes Estamos desbaratando Lo que Pedro dijo Todo este texto Que acabamos de leer El crecimiento espiritual Está desarrollado Está ligado A desarrollar Una vida de piedad La persona que crece Espiritualmente Desarrolla la piedad Pero dice Pedro Lo hace mediante El poder de Dios Ese poder actúa Como resultado De conocer Más y más a Dios Cuando conoces A Dios Y viene el poder Y el poder Desarrolla piedad Se manifiesta El crecimiento Y desarrollo En tu vida Con dos palabras Gloria Y excelencia Diga conmigo Dos palabras Gloria Y excelencia Una persona crece Y se desarrolla Espiritualmente Cuando en lo que hace Muestra gloria Para Dios Y excelencia En todas sus acciones Para nosotros Los hispanos Lo de la excelencia Es complicado Entenderlo Porque nosotros Todavía estamos Con la filosofía Del alambrito Y del palito Cuña lo que eso aguanta Y eso no es La excelencia La excelencia Es la capacidad De hacer todo Al nivel de Dios Pastor Pero no me pida Tanto No le estoy pidiendo Nada Solo estoy diciéndole Que se dé permiso Y que deje Que Dios lo haga En usted Así mismo Esa obra De excelencia Debe glorificar A Dios No a ti Lo voy a decir De esta forma Lo que Pedro Nos dice En ese versículo Crecer espiritualmente Es desarrollar En tu vida Los recursos De Dios Para una vida De excelencia Y de gloria Que solo operan Por conocerlo A Él Es por eso Que necesitamos Crecer espiritualmente Cuando crezcamos Espiritualmente Se va a desarrollar En nosotros La excelencia De Dios Y cuando hagamos Algo Habrá gloria Para Dios En lo que hacemos ¿Vamos entendiendo Lo que es El crecimiento espiritual? Ok Versículo 4 Versículo 4 Dice Por medio De las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Llegaseis a ser Participantes De la naturaleza divina Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia Escúchame La gloria Y excelencia Divina Se manifiestan En nosotros En la medida Que las promesas De Dios Se han creído Por nosotros En nuestra vida Dios no te está Pidiendo que Hagas Te está pidiendo Que creas Cuando tú Comienzas A creer Lo que Dios Dice La naturaleza De Dios Comienza A formarse En ti De la misma Forma Que el pecado No se origina En la conducta ¿Cuántos saben Que el pecado No se origina En la conducta? El pecado Se origina En la naturaleza Humana David dijo En el pecado Me concibió Mi madre Pablo Pablo dice Que Está en un cuerpo Tiene que cargar Con un cuerpo Mortal ¿Hasta cuándo De estar en este cuerpo Mortal? El problema Del pecado El hombre No es su conducta Sino su naturaleza La conducta Exterioriza La maldad De la naturaleza Nuestra Pero asimismo Ocurre Con el crecimiento Y el desarrollo Espiritual Crecer espiritualmente Es tratar Con nuestra naturaleza Para que ya Nuestra naturaleza No dirija Nuestra vida Sino la naturaleza De Dios Por medio De sus promesas Pregúntale ¿Usted se está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? ¿O se lo repito? ¿Se lo repito? ¿Se lo repito? El problema El problema Del pecado Del hombre No es su conducta Es su naturaleza Como las aves Vuelan Como los marranitos Comen basura Usted y yo Pecamos Nosotros Tenemos una naturaleza Caída La conducta Nuestra Demuestra Las debilidades De nuestra Concompicencia Usted puede Cambiarle A una persona Su conducta Que si no Le cambia La naturaleza Sigue siendo Un pecador Con obras Aparentemente Buenas Si lo sabrán Los evangélicos Que dejaron De beber Aguardiente Pero cuando Lo venden Siente que les baja Una persona Que no ha sido Trabajada En su naturaleza Le huye Al pecado Siempre No por respeto A la santidad De Dios Sino por miedo A las concupiscencias Que lleva dentro Tiene que haber Un momento En que el pecado No te seduzca En el área Donde estás peleando Necesitamos Trabajar En la naturaleza Más que en la conducta De que le sirve A una mujer Que su esposo Diga No le voy a ser infiel No le voy a ser infiel Si la naturaleza Sigue siendo Pornográfica Si la naturaleza Sigue viendo Una falda Y se va Detrás de ella Yo no le he fallado Yo no le he fallado No le he fallado Con eso Pero le he fallado Con lo otro Diga conmigo Naturaleza Eso mismo Se aplica Al crecimiento Espiritual Una persona Puede hacer Las cosas Más grandes De la religión Pero si su naturaleza No ha sido Desplazada Por la naturaleza De Dios Sigue siendo Un pecador Y usted Lo va a ver Que habla Como los santos Pero en el corazón No es santo Usted lo va a ver Que dice Bebedores Se van al infierno Pero el por dentro Quiere tomar la cerveza Con el asado Porque no ha crecido Solamente logró Un disfraz Más grande Del tamaño De su cuerpo Dígale que está A su lado No están formando Dígale La naturaleza divina Se logra Por medio De la fe En las promesas De Dios La base Del crecimiento Espiritual Es la fe En Dios Escúchame La base De tu crecimiento Está en la fe Que tú tienes Dime cuánta fe Tienes Yo te diré Cuánto has crecido Dime cuánto estás Esperando Por una promesa Y yo te diré Cuánto estás Creciendo En tu espera Escúchame El nivel De imposibilidad De tu milagro Está ligado Al crecimiento Espiritual Que Dios Requiere De tu vida Es que Dios Te pone a esperar No porque Dios Te quiera torturar Sino porque Necesita que crezcas Para entregarte Algo más grande Solo hasta que tengas La fe necesaria Para tu poder Y tu unción Podrás recibir Lo que Dios Tiene Fuertes y aplausos Al Señor Vamos a hablar Del versículo 5 En adelante De lo que es El proceso Del crecimiento Espiritual Según Pedro Cuando digo Según Pedro Estoy hablando En la inspiración Del Espíritu Santo Obviamente Les leo Del 5 al 7 Escúchame Sigue en pantalla Vosotros también Poniendo Toda diligencia Por esto mismo Añadida Vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia A la paciencia Piedad A la piedad A afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor Notemos que el apóstol Pedro nos dice Que para crecer Se necesita Diligencia Ayer Isabela Le estaba Hablando con Judá Y le decía Y le decía Y yo le dije ¿Qué está haciendo Mija? Estaba hablando con él Mija pero eso era lenguas Háblele cosas claras O sea Y el niño Y el niño Le rasca la cabeza Y mire Y dice ¿Y este viejo Que era lo que está diciendo? Esta señora Es como loca ¿O qué? Todavía no ha desarrollado Escúchame Para que un niño Se desarrolle Diligentemente Hay que ejercitarlo Ejercitas comiendo Le pones la cuchara Y la primera cuchara Se la pone en el ojo Pero ya está empezando Los ponemos a gatear Como Judá Que uno le dice Venga Y él es de para atrás Sacó el mismo vicio De Isabela Párese Cuando llegue el momento Usted los pone Y dice Vamos 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 Y pum Se cayó Pero escúchame Ese ejercicio continuo Le va desarrollando La capacidad De caminar En la vida espiritual Es lo mismo Tu entrega Tu pasión Y tu búsqueda Con diligencia Determina tu crecimiento Una persona Que busca La comodidad Para su vida espiritual Nunca va a crecer Esa es la razón Por tanto enano Pigmeo espiritual En la ciudad de Toronto Porque los pastores Los tratan Como a retrasados Espirituales En verano No hay que hacer culto Porque la familia En invierno No podemos hacer Un servicio Porque la familia En invierno Cortico Por la nieve Hay que entender Al hermano Que trabaja mucho No nos pueden Seguir tratando Como si fuéramos Minus válidos Espirituales El esfuerzo De tu vida Determinará Tu crecimiento Y tu desarrollo A un niño Que todo el tiempo Lo cargan Va a querer Que lo carguen Hasta los 10 años Y si sigue A los 30 Todavía está llamando A la mamá Para que le haga un café Igual pasa con las niñas Hay que ejercitarlos Vaya a lavar Los calzoncitos Mi amor Pero si le queda Mal lavado Mi amor No lo pongas A lavar A mi no me importa Que queden bien lavados Me importa Que se ejercite Porque si lo sigo Ejercitando Algún día Lo va a lavar bien Pero si se lo sigo Lavando Si le sigo Recogiendo Los juguetes Si le sigo Haciendo el cuarto Tendré unos parásitos Incapaces De desarrollar Lo que Dios Tiene para ellos No darle un aplauso Al Señor Que yo me estoy Calentando ya En la vida espiritual Vale lo mismo Pastor entiéndame No puedo ir Pastor Usted debe entenderme No puedo ir Pastor Es que es imposible Amar a esa persona Madure Usted tiene que crecer Usted tiene que esforzarse Usted tiene que hacer Lo que otros No pueden hacer Para que Dios Le confíe En lo que a otros No le ha podido confiar Dígame que está a su lado Hay que crecer Para desarrollarnos Dígame que está a su lado Esta palabra Dígale Diligencia Dígale Diligencia El inicio De todo crecimiento Espiritual Es la fe La palabra dice Que la fe Sin las obras Se muere Pero que obras Y que acciones Necesita alguien Para que su fe No se muera Unas prácticas Espirituales Que se las digo Con los dedos De la mano La manito Así todos No está diciendo Espere Si no Ahí voy Dígame Primero Oración Tu nivel De oración Desarrolla O detiene Tu crecimiento Espiritual Cada que aplazas Tu vida De oración O tu cita De oración Está aplazando Tu crecimiento Por favor Seamos coherentes No le digas No le digas A Dios Señor Cuanto tiempo Llevo esperando Si el te espera En las mañanas Y tu nunca Vas a la cita Dios nos está Demorando Dios nos está Demorando Tú estás Impidiendo Tu crecimiento Que es diferente Después de la oración La palabra ¿Qué pasó Con la manita La palabra Si usted no lo ha cumplido El primero Sígala Con el levantado Que después Agarra alguna Al menos Dale Oración Palabra Contacto Con la palabra Va a ser Determinante Para tu crecimiento Así que Cada que Reemplazas La Biblia Por la televisión Está reemplazando Tu crecimiento Por tu caída Cada que Pones por delante La filosofía De un hombre Que lo que Dijo el carpintero De Belén Se está Retrasando Tu desarrollo Pregúntate ¿Cuánto Tiempo Pasas Al pie De los medios De comunicación Y cuánto Tiempo Pasas Con la palabra Eso Determina Qué se te está Desarrollando En tu vida Tercero Congregarse Habitualmente Una persona Que se congrega Habitualmente Con una actitud Correcta Siempre va a crecer Más rápido Que el que no va La razón es que Con un ministerio Serio Dios pasa Toda la semana Preparándote Lo que tú Necesitas Y si No lo recibes Ya Dios dice Yo se lo di No lo quiso Ya usted Y para adelante Subra Pastor ¿Usted cree Que Dios Me va a dejar Porque yo no voy? Dios no lo va a dejar Usted lo está dejando A él Es otra cosa Pero si Dios Te da las herramientas Y tú no las quieres Usar Es tu responsabilidad Alguien dígame Mire Sobre esto Yo sufro mucho En mis oraciones Sufro porque Si ustedes no entienden Lo que se está jugando Van a sufrir Hoy tenemos la oportunidad De formar a nuestros hijos Para no tener que corregir Adolescentes y jóvenes Yo no quiero Que usted dentro de 5 6, 7, 8, 10 años Venga a decirme Ayúdeme con este muchacho Y yo vaya a mirar A mi registro Y dice El mensaje Para ese muchacho Lo prediqué Hace 7 años Un domingo Si lo hubieras recibido Le hubieras evitado Esta desgracia No digan así Cuarto El ayuno constante Acelera tu proceso De crecimiento El ayuno No va a hacer Que Dios Cambie el concepto Que tiene de ti El ayuno No va a despertar Más gracia Sobre ti Eso no es verdad Pero el ayuno Te dispone A lo espiritual Y cuando tú Comienzas a ayunar El Espíritu Santo Dice Lo tengo listo Para trabajar en el Y en esos momentos De ayuno Se empiezan a generar Los cambios Acelerados En tu vida En las situaciones De oposición Hay cambios Acelerados Con el ayuno En tus luchas Con tu debilidad Hay cambios En el ayuno Es por eso Que el diablo Ha hecho fuerza Para que la iglesia Evangélica Ayune menos Y coma más Mañana iniciamos Siete días De ayuno Métase allí Que Dios Lo va a ayudar Para crecer Pastor Yo no aguanto Siete días Hágale días Individuales Pastor No puedo tomar Siete días Solo haz Días individuales Entonces Pastor Es que para mí Un día es tan difícil Un día entero Pastor No te vamos a juzgar Hazlo entonces Días individuales Y hazlo con fruticas O con jugos De agua Comienza a ayunar Progresivamente El primer día Hasta las doce El segundo Hasta la una El otro Hasta las doce Y así vas creciendo Pastor Pero es que usted No toma las pastillas Que yo tomo Yo sin eso Me muero Ok Yo creo que no te mueres Pero está bien Te acepto Entonces Ayuna Facebook Whatsapp Y toda esa tontería Que nos mantiene Ocupados en cosas Que no van vida Pastor Pero eso no es bíblico Ayunar Whatsapp Ah si Lo bíblico Entonces es comer Como un loco Para poder acabar Con tu vida Eso si es bíblico El ayuno No tiene como objetivo Golpearte Si no De Dios Paro lo que me gusta Para que trabajes En lo que necesito The objective Of fasting Is not to hit you But it's to say I've stopped what I like To have a development With Christ Yo voy a ayunar Todos los días Individual Whatsapp De doce de la noche A seis de la mañana I don't want people To say I'm gonna fast Whatsapp Every day From twelve P.M. Until six a.m. Y el último punto El número cinco And the last point Number five Desarrolla Autoridad espiritual Sobre las tinieblas Eso significa Aprender A hacer guerra espiritual Tu oras Recibes palabra Tu te congregas Para ser parte De una visión colectiva Tu ayunas Para acelerar Tus procesos Y en las noches Le recuerdas Al diablo Que tiene un problemita Contigo Y que uno de los dos Está sobrando Y tu presientes Que no eres tu Quitar al diablo Con autoridad Es parte Del crecimiento espiritual Ahora el religioso Comienza por aquí No hace esto El diablo Está bajo mis pies Ponga bajo sus pies Su carácter Primero Que es indomable Dile un aplauso Al Señor Veamos rápidamente Los siete pasos Del crecimiento Según Pedro Todo comienza Con la fe Sin fe Es imposible Agradar a Dios Tu puedes hacer Todo lo que la iglesia Dice que debes hacer Pero si no tienes fe De nada te sirve Es la fe En las promesas La que desarrolla La naturaleza divina en ti Dice Pedro Que a la fe Hay que ponerle Una añadidura Hay que añadirle virtud ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? Es desarrollar La excelencia En nuestra conducta En nuestra moral Y en nuestra ética Cuando tú tienes fe Necesitas empezar A buscar lo bueno Lo santo Para comenzar a hacerlo Tú y yo Tenemos el Espíritu De Dios Crecer espiritualmente Es buscar Es buscar Desear Y lograr La más alta conducta En relación a Dios Es que tú tengas Es que tú tengas Un hambre Por parecerte A Dios Cuando tú tengas Más hambre Por parecerte A Dios Que por parecerte A tu papá A tu tío Habrá un crecimiento Espiritual Se aplica A los hijos También Tus hijos Crecerán espiritualmente Cuando tengan Más hambre De parecerse A Jesús Por eso Cada que tus hijos Te miren Para invitarte Enfocar a Jesús Porque tus errores Pueden ser Una excusa Para los errores De ellos Después de la fe Virtud Diga conmigo Fe Virtud Una persona Que no desarrolla Virtud En su vida Cristiana Está estancado Una persona Que sigue Haciendo lo mismo Que siempre Hacía Porque no Está creciendo Espiritualmente Así encuentra Teología Para darnos Explicaciones De por qué Peca Sigue Diciéndonos Que no ha Crecido Mucho menos Se ha desarrollado Tenemos Vamos a hacer Todo el caminito Comenzamos aquí Con la fe Que es la base Lo primero Que le añadimos Es virtud Después dice Añadida la virtud Conocimiento El conocimiento No estamos hablando Solo de conocer letra Es conocer la palabra Si Pero en relación Al espíritu Que la movió Necesitamos saber Lo que Dios Quiso decirnos Con los versículos Que leemos Una persona Puede estar Llena de virtudes Pero si no Tiene el conocimiento Adecuado De la palabra Va a presentarse Como un obrero Reprobado Que será Una vergüenza Para su Señor Yo he escuchado Gente con un corazón Maravilloso Predicar las cosas Más absurdas Del mundo Y he visto Personas intelectuales Decir Que burrada Ha dicho Este predicador Y lo desechan Cuando tú Analizas Al predicador Ves que tiene Gran virtud En su corazón Una excelente Persona En Dios Pero no le añadió A su virtud Conocimiento Una sola palabra Dicha Sin conocimiento Puede borrar Todo lo que tú Estás demostrando De Dios Ya hemos hablado Que el conocimiento Debe ir después De la virtud No antes En una iglesia Cogen a un joven Y lo mandan A un seminario Para que tenga Conocimiento Sin haberle formado La virtud Por eso tenemos Los pastores Que tenemos hoy Gente que sabe Teología Griego y Hebreo Pero no saben Cómo amar a la mujer Ni cómo manejar La plata O educar a los hijos Y si no han podido Manejar su vida Cómo podrán ayudar A manejar la vida De otros Primero virtud Primero virtud Y después Conocimiento El crecimiento Espiritual No necesariamente Está ligado Al conocimiento De la letra No Pero sí Está ligado A la revelación Del Espíritu Respecto a la palabra Tal vez tú No sepas mucho Pero Vas a la Biblia Y logras entender Lo que Dios Quiso decir Ese es el resultado De tener conocimiento Después de haber tenido virtud Todos los teólogos Que van a la Biblia Y nos confunden Es porque La estudiaron Con conocimiento Sin haber desarrollado virtud Más peligroso Que un ignorante Es un sabio Entre comillas Que no tenga virtud En lo que dice Enchuvado a sabio Fe Tiene que estar a su lado Fe Lo siguiente Le añadimos virtud Después de la virtud Que le añadimos Conocimiento Y después viene El tercero De las añadiduras Que es Dominio propio ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio Es la capacidad De controlarte A ti mismo Controlar tus sensaciones Hay que alinear Tus sensaciones Al sentir de Dios Una persona Que crece espiritualmente No es la que Mueve por ímpetu Una persona Es que crece espiritualmente Se sujeta a Dios Y a sus principios Y aunque su carne Le dice Haz esto O haz aquello Sabe detenerse Para preguntarle A Dios ¿Cómo lo harías tú? El nivel espiritual De un creyente No se evalúa Por lo que hace Sino por sus reacciones En las circunstancias Diarias Toda persona Que reacciona Es un inmaduro Espiritualmente Mi derechos Porque olvídese Que a mí tampoco Me la van a montar Porque usted no me va a decir A mí Necesitas crecer Cuando tú Puedas mirar a otro Que te dice La tontería Y la injusticia Más grande del mundo Y lo sigues mirando Con amor Y no reaccionas Significa que estás creciendo La reacción tuya Ante un necio Solo demuestra Que tú eres más necio Que él La reacción Ante alguien Que no es Capable Que no es Capable Que no es El cuarto La cuarta añadidura Hoy se lo aprenden Diga conmigo Todo comienza con la fe Le añado virtud Le pongo Cuatro pizcas De conocimiento Enseguida Una cucharadita De No, no Una palada De dominio propio Mejor Y después le añadimos Otra cosa Muy aburridora Pero que da Un efecto tremendo Llama paciencia Y luego Tenemos algo Que puede ser Muy aburrido Pero que tiene Que es la paciencia Paciencia en sí Es la capacidad De esperar Pero espiritualmente Tiene otras Connotaciones Más allá de esperar La verdadera paciencia Del crecimiento Espiritual Es cuando Tú aprendes A esperar Teniendo Las herramientas Para actuar En tu carne Tú sabes Que una llamada Te soluciona Te soluciona El problema Tú sabes Que pasar Esa tarjeta Te cambia La situación Tú sabes Que buscar A alguien Te va a cambiar Todo Pero aunque Todas tus soluciones Estén Tú dices Yo espero En la de Dios La espera Del crecimiento Espiritual Es voluntaria Y está Cimentada En lo que Dios Ha dicho Quien no Desarrolla Paciencia Tendrá que Vivir Toda la vida En la misma Prueba Disfrazada En el tiempo Dios Te pone Una prueba Acá Porque la prueba Es lo que Desarrolla La paciencia Y tú dices Señor Ayúdame A pasar Esta prueba Y esperas Y esperas Y esperas Y el que Espera Desespera Señor No puedo Más Sácame De aquí Sácame Del pozo Cenagoso De la Desesperación Y Dios Dice No lo Puedas Morir Es mi Hijo Te toma En brazos Y se ven Acá Mis muñecos Y tú Lo miras Con ternura Y le dices Gracias Padre Y Dios Te soba El hombrito Y te dice Pero que Quede claro Que no Pasó La prueba Papito Y usted Lo mira Y le dice Pero es cierto Que usted Tiene gracia Para mí Y le dice Dios Gracia Y misericordia Papito Pero esta Pruebita Le vuelve Entre unos Meses Uno o Dos Añitos Tranquilo Y hasta Que no Pase Esta No puede Ascender A otro Nivelo Y no Se va A quedar Sin Crecimiento Y Desarrollo Pero usted está Por ayudarme Más No Usted Me Quiere Mandar Para la Casa Aburrido Yo le Quiero Revelar Lo que Dios Está Haciendo Contigo Te está Dejando Crecer Para Desarrollar Tu Más Alto Potencial Se Necesita La Paciencia La Palabra De Dios Nos Dice Que La Paciencia Se Forma En Las Pruebas Y Asimismo Una Actitud De Paciencia Prueba A Dios Y A Los Hombres Que Tú Has Crecido Es Que No Soporto Más Yo No Soporto Más Esta Situación No Significa Que Tu Situación Sea Muy Grande Sino Que Tú No Has Crecido Para Manejarla Diga Conmigo Esta Frase Tan Elemental Jesús Tiene El Control Dígalo Dígalo Con Fe Jesús Tiene El Control A Ti Te Parecerá Que Jesús Se Olvidó De Ti Pero No Se Ha Olvidado Él Tiene El Control Está Formando Paciencia Una Persona Que Crece Espiritualmente Es Paciente Para Esperar El Tiempo De Dios Empezamos Con Fe Le Añadimos Virtud Conocimiento Tapar El Dominio Propio Cuatro Libras De Paciencia Quinto Piedad Piedad ¿Qué es La Piedad Es Renunciar A Nuestra Justicia Para Para Dañar O Para Cobrarle A Otro Lo Que Ha Hecho La Piedad Es El Ejercicio De La Misericordia Con Quien No Merece Que La Tengas Tú No Tienes Piedad Con Un Hijo Que Está Sufriendo Tú Tienes Amor Y Compasión Pero Piedad Es Cuando Tú Tienes Esa Misma Actitud Sobre Tu Enemigo Sobre El Que Merece Que Tú Lo Mandes A Loyo La Piedad Se Reconoce En Tu Trato Con Los Más Débiles Con Los Necesitados Con Los Desprotegidos Tu Piedad No Se Examina Con Los De Clase Alta Sino Con Los De Abajo Tu Piedad No Se Evalúa Con Tus Amigos Sino Con Tus Enemigos Es Por eso Que La Iglesia Ha Perdido La Piedad Porque Queremos Solo Relacionarnos Con Gente De Y Cuando Aparece Un Pobre Que Vaya El Evangelio Cambia Llevarle Comida Yo No Me Meto Con Eso Es Por eso Que Estamos Levantando Una Nueva Generación Que Es Piadosa Que Cuando Voy A La Calle Ayudarle A Un Homeless Y Tengo Piedad De Él Que Me Mira Mal Y Hasta Me Quiere Robar Yo No Lo Estoy Haciendo Por Lo Que Me Pueda Espiritual Me Llena De Piedad Por Esa Persona Que No Se Quien Es Y Tal Vez Nunca Más La Vuelva A Ver La Piedad Por Los Necesitados Es Un Asunto De Desarrollo Y Crecimiento Espiritual Cada Que Te Les Les Contado Que Alguna Me Pasó Recién Empecé Yo Salí De Una Institución De Drogadictos Y Entonces Ya Me Fui A Un Seminario Y Allí Comencé A Estudiar Cuando Llegué Al Seminario Otra vez Me Puse Corbata Y Andaba Así Como Para Estudiamos Decía Yo Un Día I I I I I I I I One Time I Was Going Through The Downtown Of Cali Just Walking Like Every Little Baby Pastor In That Time With An Agenda In My Hand When I Saw Amanda Was Sitting In A Park Bench His Hair Was Filled With Dirt He Was Dirty Like No Other Mientras Yo Pasé El Espíritu Santo Me Dijo Ve Y Abrázalo And While I Went By The Holy Spirit Said To Me Go And Hug Him That Has To Be The Devil That Wants To Damage My Dress My Clothes And I Continued Like That So I Wouldn't Go And The Holy Spirit That Is So Cruel The Way You Allow To Be He Said If I Didn't Come In Your Path You Would Be Just Like That If You Are Not Able To Love That Man Nothing Has Happened Tuve Que Devolver Me Mirarlo I Had To Go Back Look At Him And Tell Them I Want To Give You A Hug He Smelled Like A Thousand Demons And When I Sentí The Olores The Espiritu Me Decía Abraza Lo Más Que Ahí Está El Chiste And When I Felt Those Smell Those Sents The Holy Spirit The Spirit Told Me Hug More That That Comencé A Llor Toda La Gente Pasaba Y Miraba Y Decía Ese Debe Ser El Hermano Del Huelvo Si Era El Hermano Yo Quería Que Él Naciera De Nuevo Era Un Corazón De Hermano Mientras Tú No Veas A Los Necesitados Como Tus Hermanos Tú No Has Crecido Espiritual Eso Es Piedad Sin Que El Agrado De Dios Con Lo Que Haces Es Por Eso Que Necesitamos Trabajar Arduamente Con El Evangelio Cambia Los Sábados Y En Las Noches La Gente En Esta Ciudad Está Cansada Y Harta De Las Iglesias Cristianas De La Hipocresía Y La Doble Moral De Las Iglesias Pero La Gente No Va A Poder Resistir El Amor Compasivo De Una Iglesia Que Ha Crecido En Piedad Lo Más Dañino En Una Persona Cristiana Para Atentar Contra Su Crecimiento Y Desarrollo En Piedad Es La Experiencia Cuando Tú Ganas Experiencia Te Vuelves Un Problema Para Dios Porque Con La Experiencia Crees Que Ya No Tienes Que Hacer Lo Que Hacías Antes La Experiencia Generalmente Te Roba La Sensibilidad Por El Dolor De Otros La Experiencia No Demuestra Que Has Crecido Espiritual No Cuando Tú Te Escondes En La Experiencia Para No Hacer Lo Que Jesús Hizo Solo Demuestra Que Estás Estancado Dormido O Muerto Espiritualmente Y Hay Gente Que Tiene Toda La Experiencia Evangélica Pero Son Unos Cadáveres Ambulantes Mira Al Que Está A Su Lado Con Cariño Dígale Dígale Para Que No Se Sienta Mal Dígale Si En Encuentras A Alguien Así Dígale Dígale Si Encuentras A Alguien Así Solo Dile Levántate Tú Que Duermes Levántate De Los Muertos Y Te Alumbrará Cristo Dígale Para El Que Se Encuentre No Es Para Usted Dígale Un A Apauso Al Señor Para Que Nos Relajemos Un Poquito Comenzamos Otra Vez Fe Que Que Pasó Virtud Virtue Conocimiento Knowledge Que Autocontrol Dominio Propio ¿Qué Más Paciencia Piedad Sexto Amor Fraternal ¿Qué Es El Amor Fraternal Es Cuando Tú Logras Tratar A La Gente Viéndola Como Dios La Ve En Facebook Un Video Muy Desagradable Un Hombre Que Golpeaba Un Perro Con Patadas Eso Muestra De Que No Tiene Amor Fraternal Porque Una Persona Que Crece Espiritualmente Hasta Se Vuelve En Esas Áreas Sensible Sensible No Al Dolor Del Perro Solamente Sino Porque Ve En El Perro La Acción De Su Dios Todos Estos Deterioros De Los Conceptos Del Amor En Naturaleza Y Contra Naturaleza Es Fruto De Falta De Verdadero Amor Fraternal La Biblia Dice Que En El Post Tres Tiempo Los Seres Humanos Perderíamos Ese Amor Fraternal Una Persona Que Crece Espiritualmente Jamás Sería Cruel Con Alguien A Veces Estamos Esperando No Solamente Como Venzo A Alguien Sino Como Lo Destruyo Y No Pasa Solo Con Nuestros Enemigos Hay Esposos Que Al Contestarle A Su Esposa Están Tratando De Destruirla De Una Vez Hay Esposas Que Igualmente Le Contesta A Su Marío Con Ganas De Matarlo Si Es Posible Hay Padres Que No Corrigen A Sus Híos Sino Que Se Vengan De Ellos De Una Forma Desalmada Es Falta De Afecto Fraternal De Poder Ver A Los Ser Humanos Como Criaturas Hechas Por Dios Que Deben Ser Tratadas Con La Misma Consideración Con Que Dios Te Ha Tratado A Ti El Amor Fraternal Te Permite Amar A Tu Vecino Que Te Odia Porque Tú Has Crecido Espiritualmente Y Está Más Alto Que Él El Amor Fraternal Te Permite Amar Al Drogadicto Que Te Amenaza Robarte Algo Mientras Haces El Evangelio Cambiar Porque Tú No Estás Viendo Un Homeless Tú Estás Viendo Una Criatura Hecha Por Dios Una Persona Que No Tiene Cómo Conocer A Dios Y La Única Forma De Dios Revelarse Eres Tú Necesitamos Desarrollar Amor Fraternal Dentro De La Iglesia Las Iglesias Cristianas Evangélicas En Toronto Se Han Vuelto Unos Clubes De Gente Que No Se Aman Todo Vienen A Oír Al Mismo Tipo Predicar Y Cada Uno Se Va A Vivir Su Vida En Soledad Nos Falta Amor Fraternal Cuando Salimos En Nuestro Carro Y No Le Damos El Raya Al Que No Tiene Vehículo Es Asunto De Consideración La Iglesia Tiene Que Recuperar Eso Eso Es Afecto Fraternal Hay Gente Que Demuestra Afecto Respeto Comprensión A Las Personas Que Se Parecen A Él Eso Habla De Tu Bajo Nivel Espiritual Tu Verdadero Nivel Espiritual Se Conoce Cuanto Tienes Afecto Por Los Que Te Desprecian Fe Virtud Virtue Conocimiento Knowledge Domino Propio Patience Piedad Mercy Afecto Fraternal Y El Séptimo Dice Que El Punto En Que Culmina Todo Es El Amor Una Persona Que Crece Espiritualmente Siempre Desarrollará Más Y Más Amor ¿Qué es El Amor? Es Una Benevolencia Sin Límites Es La Capacidad De Darle Bien A Los Demás Sin Importar Lo Que Recibes Neces Necesitamos Necesitamos Crecer Espiritualmente En Amor Escúchame No estoy Hablando De que Desarrolles El Sentimiento Del Amor Yo Desarrollo El Sentimiento Del Amor Con Mi Esposa Cada Que Me Plancha Mis Camisas Se Desarrolla Más Cada Que Me Hace La Comidita Que Me Gusta Se Desarrolla Más Ese Amor Eso Hace Que El Día Que Me Hace La Comida Que Yo Quiero Mi Amor Se Desarrolla Más Siento Más Amor Ese Día El Día Que Me Hace Esas Benditas Ensaladas La Sigo Amando Pero No Me Siento Motivado A Expresarse Porque El Amor Que Tengo Hacia Ella Es Un Sentimiento Pero El Amor De Dios No Es Un Sentimiento Es Su Naturaleza Dios No Siente Amor Dios Es Amor Como Lo Hemos Dicho Si Usted Le Abriera Una Vena A Dios En vez De Sale Sangre Le Sale Amor La Esencia De La Naturaleza Divina Es El Amor Una Persona Crece Espiritualmente Cuando El Amor Fluye No Como Un Sentimiento Sino A Pesar De Todos Los Sentimientos Contrarios El Amor 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 Es Porque Estamos Creciendo Cuando Veas Alguien Que No Merece Tu Amor Dios Te Está Diciendo Te Estoy Ejercitando Para Amar Pastor Pero Usted No Lo Conoce No Me Lo Trago Ni En Viste Dicen Algunos No Me Lo Trago Ni En Viste Por Eso Es Que Debes Crecer Espiritualmente Para Que Lo Mires Y Digas Definitivamente Esta Person Me Choca Todo De Pero Lo Voy Amar Y Comienzas Ejercitar El Amor A Darle Un Detalle Un Regalo Te Traje Una Tarjeta Del Tim Horton Te Mira Con Cara Revolver Y Dice ¿Por Qué? ¿Quién Necesita De Mi? Nada Solo Porque Quiero Decirte Que Te Amo Yo No Soy De Cumpleaños No Es Porque Hoy Quise Darte Este Detalle Lo Va A Mir De Ok Gracias Diciendo Algo Trae Entre manos Tú Te Vas A Diciéndole Gracias Padre Estoy Creciendo Más Alto Que Él Ahora Lo Pude Amar Y Hacer Algo Por Él Lo Que Tú No Sabes Es Que Ese Amor Lo Va Atar A Esa Persona A Ti Y En La Medida Que Tú Vas Creciendo Él Está Siendo Jalado Por Tu Amor ¿Sabes Cómo Dios Te Te va Enlazando Y Te Va Dando Lo Que Tú No Mereces Y Te Jala Y Te Jala Y Te Jala Dios Sabe Todo Dios Sabe Que Un Enamorado Es Un Tonto Que Lo Entrega Todo El Chiste De Dios Es Enamorarte Para Que Te Entregues Por Completo Todo Lo Demás Es Religión Es Mercantilismo Religioso Para Tomar Dominio Sobre La Gente El Amor Es El Más Alto Nivel Espiritual Si Tú Pierdes El Amor Habrás Perdido A La Esencia De Tu Crecimiento Y Terminamos Con El Versículo 8 Porque Si Estas Cosas Están En Vosotros Y Abundan No Os Dejarán Estar Ociosos Ni Sin Fruto En Cuanto Al Conocimiento De Nuestro Señor Jesucristo Notemos Que El Conocimiento De Jesucristo Debe Producir Fruto Escúchame Estamos Levantando Una Nueva Generación Yo Creo Que Tú Seas Consciente De Que Dios Está Levantando En Un Nuevo Estilo De Cristianismo Digo Que Es Nuevo No Porque No Ha Existido Digo Que Es Nuevo Porque Tiene Que Es Renovado Hoy Es El Cristianismo De Siempre El Efectivo Escúchame Tú Podrías Conocer A Jesús Por Cien Años Ir A Una Iglesia Volverte Casi Que Decoration Of The Church Pero Si No Da Fruto Eres Un Niño Un Gestorio Pero Niño Un Viejito Haciendo Tonterías Infantiles Diga Que Está A Su Lado Como Un Viejito Verde Todo Este Proceso Que Hemos Visto Hoy Los Siete Pasos Comienzan Con La Fe You Begin With Faith Then You Add Virtue Then You Add To Knowledge You Add To Self Control You Add Patience To Patience To Mercy Amor Fraternal Brotherly Affection Amor Love That whole package We're going to sum it up in one word Holiness Say Holiness Toda Persona Que Crece Espiritualmente Desarrolla El Caracter De Cristo Every Person That Go Spiritually Develop The Character Of Christ Don't Be Fool A A Can Develop The Customs Of A Spiritual Life Children That When They're Not Can To Grow They Put Disfraces From Adults Like The Children That Dress Up To Be Fire Fighters With The Costume And Everything Mijo What You're What You're doing I'm Being a Little Fire And He I'm Being a Fire Fire Go póngalo a apagar un incendio para que vea lo que le pasa primero que queme es él lo mismo le pasa al religioso usted lo ve vestido de grandote espiritualmente hay poder Cristo está conmigo el diablo tiene que huir y la casa se le quemó y la mujer también y los hijos y se le perdieron las finanzas y acabó con su vida y se despida se va a condenar necesitamos crecer espiritualmente las promesas de Dios desarrollan la naturaleza de él en ti es por eso que la enseñanza de hoy se enfoca en que tú tengas que crecer espiritualmente no para cambiar tu cultura humana por una cultura religiosa sino para desarrollar un carácter santo para Dios repito eso para Dios no se trata de que los hombres te digan uy como vas de bien se trata de que diga está creciendo parece al dice ahí pero usted si que usted como va de lento en la iglesia yo lo veo muy lento en el cielo me dicen que voy adecuadamente creciendo prefiero parecer lento llevando la aprobación de Dios que ir como un volador y que Dios ni cuenta sepa lo que me está pasando rápidamente crezcamos en virtud y Dios te va a promover a mejores esferas crece en conocimiento y Dios va a desarrollar en ti una capacidad más amplia para llegar a más gente crece en dominio propio y serás confiable para Dios crece en paciencia y Dios acelerará los procesos en tu vida crece en piedad y Dios te dará más gracia cada día crece en afecto fraternal y Dios te rodeará de las personas que necesitas crece en amor y el mundo sabrá que tú eres hijo de Dios desarrollemos un carácter santo si tú ahí termino con esto si tú vienes a esta iglesia y sigues haciendo las mismas tonterías que has hecho tú no estás creciendo mucho menos te estás desarrollando si tú robabas y sigues robando tú no estás creciendo tú eres el mismo ladrón de siempre pastor no sea cruel no soy cruel te estoy ayudando a que crezcas si eras mentiroso y sigues mintiendo no ha pasado nada contigo tú tienes que detectar tus deficiencias para decirle Señor ayúdame a crecer para poder a través de esa debilidad desarrollarme tú no puedes pretender ser una nueva generación rumbeando en discotecas o sea si no hemos podido entender eso no hemos hecho nada si tú quieres ser alguien diferente para Dios y haces lo que la gente que Dios desprecia hace ¿en qué estás tú? buscar versículos bíblicos para poder ajustarte a tu mediocridad eso no es crecer o sea eso se trata de cambiar de dejar que la naturaleza divina se desarrolle en ti estamos levantando una nueva generación para eso no necesitamos ser la gente más grande del mundo solo necesitamos seguir los procesos de crecimiento y desarrollo cada que vengas acá sal de aquí con propuestas para tu vida no como los religiosos que cada que viene a la iglesia salen con propuestas para el vecino para el que no vino para el que les cae mal no Dios tiene un problema es contigo tú eres un verdadero problema para Dios si no tomas con seriedad la vida espiritual crecer espiritualmente no es hablar con seguridad crecer espiritualmente es vivir santamente vivir santamente mientras tú sigas acariciando tu pecado eres un niño no algunos apenas si son petos que no han nacido pastor a qué se refiere con eso aclárenelo con mucho gusto algunos fueron engendrados por una palabra que les gusta están en el vientre pero no han sido paridos todavía no han cortado el cordón umbilical con el mundo siguen haciendo lo que hacían antes pensando que Dios los va a promocionar a un nuevo nivel usted tiene todo el derecho a perder tiempo pero no deje perder a sus hijos porque sus hijos lo van a ver como un payaso haciendo cosas espirituales que no dan resultado nuestros hijos necesitan ver otro fruto fruto y si intentándolo fallamos parte del fruto es reconocer nuestra debilidad y decirle a nuestros hijos no haga lo que yo he hecho hijo para que no le pase lo que aquí me iba a pasar necesitamos ser una generación santa necesitamos crecer espiritualmente escúcheme esto de nada nos sirve tener carro el evangelio cambiar salir a darle comida a los pobres conseguirnos el local más bello que podamos en Toronto si no cambiamos porque Jesús no viene por nada de eso viene por gente transformada y de que nos sirve salvar al mundo si perdemos nuestra vida necesitamos crecer y desarrollarnos no pierdas tiempo si tú no cambias tú y tus generaciones no califican para lo que Dios necesita y vas a tener que ver a otros menos capaces que tú haciendo lo que tú no quisiste hacer yo no quiero que eso me pase a mí yo no quiero que eso me pase a mí yo quiero que Dios diga mire tengo mejor gente que Rubén pero como lo saco del camino si ese tipo me camina derecho que Dios diga hay gente que lo puede hacer mejor que Rubén pero es que este tipo es fiel es eso lo que tú tienes que hacer con tu fidelidad y santidad no habrá poder demoníaco ni social que te robe tus generaciones no lo habrá con tu fidelidad y tu holandés no habrá poder no hay poder demonícico que puede destruir generaciones de ti ¿cuántos quieren crecer para desarrollar esa santidad? necesitamos hacerlo colócate de pie dígale a quien está a su lado al final de este año no me vas a reconocer cuando decimos no me vas a reconocer es porque va a haber un cambio trascendental en tu vida vas a crecer espiritualmente de una forma tan veloz que no alcanzarás ni a ver el paisaje que estás pasando vas a obtener algo y en menos de un segundo vas a ver que ya pasó y viene otra bendición una tras otra te van a inundar por tu crecimiento espiritual levanta tu mano levanta tu mano comienza a decirle al Señor ayúdame a crecerse para desarrollar el carácter que necesito el carácter que necesito para lo que tú vas a hacer conmigo levanta tu mano sotarraba gracias Padre gracias Padre Celestial Espíritu Santo tú conoces mi vida mi incapacidad mi necesidad yo sé que este hombre exterior se va desgastando pero el hombre interior se va desarrollando de día en día renuévame haz de mí una nueva criatura que pueda cargar con la gloria que tú has determinado para mí bendíceme Señor quiero crecer y desarrollarme y ser un hombre diferente alguien diferente por ti quiero que los hombres que me han conocido no me reconozcan por el proceso tuyo en mi vida renuncio a mi identidad para aceptar tu proceso en mí en el nombre de Jesús amén y amén fuertes y aplausos al Señor lo sabe y lo bendigo may you have a plus with the love I bless you I love you